Cuando me fallaste Mucho me rogaste y de rodillas suplicaste Tanto y tanto mi perdón Vi que te arrastraste Y que te humillaste Que me conmovió tu llanto Y tu desesperación Con el alma herida Te entregué mi vida Y a pesar de tus mentiras Te di otra oportunidad Sin imaginarme Que ibas a causarme un daño mucho más grande Del que me habías hecho ya Te perdoné Y me engañaste Tú con mi amor Solo jugaste Te perdoné Me traicionaste Fuiste un cobarde Me rompiste el corazón Una traición, una traición No se perdona Porque quien ama Se condenará a sufrir Quien te desprecia Quien te miente Quien te engaña Muy fácilmente su dosis Va a repetir Una traición, una traición Una traición, una traición No se perdona Un amor falso No se debe recibir Lo que no sirve Que se largue Que no estorbe Y que se muera Si es que se quiere morir No se debe recibir No se debe recibir No se debe recibir